Hola, buenas, ¿cómo están? Yo soy Alicia y bienvenidas a un video nuevo. Este video no se lo pueden perder porque les traigo no solo una, sino dos cajitas de Glossy Box. Así que si quieres ver cómo tuve dos cajitas en lugar de una, sigue viendo este video porque vamos a comenzar. Pero antes de comenzar, quiero recordarte que en este canal hay videos nuevos todos los lunes, los jueves y los domingos a las 3 de la tarde por Española. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a comenzar porque me muero de ganas por ver todos los productos que vienen en esas dos cajitas. Y bueno, bien, aquí tengo la cajita. Vean, aquí está. Me gusta porque viene en una cajita de cartón, que vean que es esta. Esta es la presentación de la cajita de Glossy Box. Y dentro de esta caja viene la cajita de este mes. Para comenzar, Glossy Box es una suscripción a la que puedes acceder desde ya, pero que siempre se ha vendido en Reino Unido. De hecho, yo creo que ya tienen más de 10 años vendiéndose. Yo puse la suscripción anual y al poner la suscripción anual me venían 3 cosas. Me venía una cajita especial, así que estoy emocionada porque no solamente vamos a ver la suscripción de este mes, sino que también vamos a ver la cajita sorpresa que me van a mandar. Yo estoy muy ilusionada. No sé si sea una caja que ya haya venido antes o sea algo nuevo por la suscripción del año. Pero ya saben que ya que tengo la suscripción, lo van a ver todos los meses en mi canal. Y vamos a hacer el unboxing de lo que trae. Y ahora sí, vamos a comenzar. Voy a comenzar por esta cajita de aquí, que yo creo que es la de este mes. Y vean cómo viene la cajita. El color es un rosa palo precioso. Me gusta porque se nota que es una cajita bastante dura, bastante... Que puedes reutilizar. Es una cajita que está bastante bien. ¡Wow! ¡Qué bonita! Y vean el interior de la caja que viene con el logotipo de Glossy Box. Así es como viene. Y qué bonita presentación. Me encanta que venga con el lacito. Vamos a ver... Trae este panfleto. Aquí está el panfleto y dentro vienen todos los productos que vienen este mes. Lo que me sorprende es que aquí dice diciembre. Es como el sneak peek. Por la parte de atrás dice diciembre. Y entonces esta cajita no es de este mes de febrero. Porque dice diciembre, sneak peek, black friday y no. Entonces esta es la cajita que con la suscripción me regalaban. Porque ponía una Glossy Box edición especial. Así que estoy muy contenta. Pensaba que esta era la de este mes. Pero al ver en la parte de atrás el panfleto pues dice que no. Dice diciembre, sneak peek y diciembre ya pasó. Entonces esta es una cajita anterior. Vamos a ver lo que contiene. Como siempre en la parte de atrás les voy a estar poniendo todos los productos para que lo sigan viendo en el transcurso del video. Y ahora sí, vamos a ver qué es lo que trae. Ahí está. Estos son los productos que trae la cajita de regalo por la suscripción. Y vamos a ver. Me llama muchísimo y me da súper ilusión. Porque a ver. Huele bastante bien la cajita. Es como si hubieran hecho un perfume o algo. Huele súper bien. Me encanta la presentación. Vean la cajita. Está hermosa. Miren con este lacito. Que puede ser reutilizable. Así que bueno, ya estaré quitando todo. Y vamos a ver todos los productos que contiene. Estoy emocionada porque quiero ver marcas nuevas. Que es lo que me llama más la atención de probar productos diferentes, marcas nuevas. Así que vamos a comenzar. Este que es el que está por encima. Ah, esta es una esponjita. Beauty Blender Sponge. De la marca Karina. Su precio es de 8,50 pounds. Este es el primer producto. Una esponjita que la verdad que está bastante suave. Pensaba que iba a ser algo pelotuda. Pero no, está muy, muy suavecita. El siguiente producto es este de aquí. Vean esta ricura que trae aquí. Son chocolates. Estoy súper, súper emocionada. Que ya me han ganado. Con estos chocolates me han ganado los E-Box. Si me das dulces, yo feliz. Y esto sí que es un regalo porque no viene en el panfleto. Así que vean esta ricurita de aquí. El siguiente producto es esta paletita de la marca E.L. Esta paleta es de full size. Su precio es de 4,50 pounds. Este es el que me llama más la atención porque es una caja. No pesa absolutamente nada. Esto no pesa nada. Se los acerco. En el panfleto no aparece esta cajita. Así que vamos a ver qué es lo que contiene. Me llama muchísimo la atención. Se abre por aquí. Vienen estos sobrecitos que me llaman la atención porque cada uno es diferente. Traen todos 3 mililitros. Este es un cleansing face balm. Un bálsamo para limpiar el rostro. Una crema de día. Este es un clarifying face mask. Y este es un serum hidratante. Wow. Me quedo loca con estas muestras. Y me encantan porque este producto no viene al igual que los chocolates. No vienen en el panfleto. El siguiente producto es este de aquí. Vamos a ver. Este producto trae 75 mililitros y es en tamaño venta. Su precio es de 12,85 pounds. Y dice que es un hand scrub. Un exfoliante de manos. Eso sí que me llama muchísimo la atención porque cremas de manos sí que he visto un montón. Pero un scrub. Y lo puedo con la curiosidad. Así que lo voy a abrir. Oye, sí. Wow. Sí que noto las partículas en la mano. Son partículas muy, muy pequeñitas. Sí. El aroma es súper suavecito. Huele muy, muy bien. Y sí que se nota que tiene, que está exfoliando la mano. Wow. Llevando producto que me hagan muchísimo la atención porque esto sí que no había visto antes. Así que muy bien. El siguiente producto es este fresquito. De la marca Michel & Beach. Full size. Wow. Me sorprende que este, este producto es en tamaño full size. O sea, que es en tamaño venta. Y es, trae 50 mililitros. Es un aceite corporal. Quiero olerlo porque me llama demasiado la atención. Su precio es de 23 pounds. Y vamos, quiero ver a qué huele 23 pounds. Huele muy bien. Voy a aplicarme un poquito aquí. Qué bonito. Esto es mega hidratante. Como es así en formato aceite. Pero se absorbe perfectamente en la piel. Es una ricura. El aroma es sutil. Y este producto me encanta. Ya se los digo que me encanta. Porque usar este tipo de producto deja la piel muy, muy hidratada. Y se agradece un montón en la piel. Sobre todo en invierno. Que la tengo muy reseca. Siento que para los codos. Y para oler también bastante bien. Me encanta. La verdad es que este producto me ha encantado. Ya me queda un producto. Que está aquí. Lo que me llama la atención. Es que en la parte de atrás viene un código QR. Para escanearlo. Lo voy a pasar. Para ver qué es. Se marca Comodity. Creo que así se pronuncia. Deluxe Mini Paper. Ya lo escaneé. Y esto es un perfume. No sé si es para hombre o para mujer. Pero bueno. Vamos a ver. Si ya saben de la marca. Si saben algo. Por favor. Ilustreme con su conocimiento. Porque yo estoy aquí. Que no sé nada. Pensaba que ya no había nada en la cajita. Y me encuentro esto. Y bueno, amigas. En cuanto a los productos. La verdad es que me han gustado mucho. Me han sorprendido algunos. No tenía ni idea de varias de estas marcas. Solo conocía a Elf. Y el resto era como que. No lo sabía. El scrap de manos. Me ha gustado muchísimo. Tiene la partícula finita. Y siento que va a estar bien. Para luego aplicarte la crema. Y que se adhiera muchísimo más. A las manos. El Body Oil. Siento que es. O sea. Huele muy bien. Y tengo la piel súper suave. Así que estoy muy contenta con ese producto. Hasta chocolates. Y caramelito. Ha venido. Así que estoy muy contenta con la cajita. Y vamos a pasar a la cajita del mes de febrero. Y bueno amigas. Ahora sí. Voy a pasar a la cajita para el mes de febrero. Que yo pensaba que la anterior era la del mes de febrero. Pero no. Esta sí que es. Y viene. Esta es una nueva presentación de cajita. La otra venía en un color rosita. Muy bonita. Pero esta es totalmente negra. Ahí les hago el 360 de la cajita para que la vean por completo. Ahí está. Y ahora sí vamos a hacer el unboxing. Tengo de verdad. Estas dos cajitas me llegaron hoy. Y no pude esperar a mañana a hacer la reseña. Mi curiosidad no pudo. O sea. No. Aquí. Aquí está la presentación. Que vean qué bonita. Me encanta porque hasta en la parte interior de la cajita. Cuidan ese detalle de que se vea. De que se ve tan bonito hasta por dentro de la caja. Viene con esta cintita. Y esto de aquí. Viene esta tarjetita. La anterior venía con el panfleto. Pero aquí detrás dice Scan Me. Lo acabo de hacer. Y sí que nos manda a la página. A lo que es la revista virtual. Porque como vieron en la cajita anterior. Sí que venía la revista, el panfleto. Pero ahora no. Entonces vamos a ver de aquí. Todos los productos que vienen. El primer producto que he sacado de la cajita es este. De la marca Vegan Be Happy Skin. La opción tónica que tiene camomila, caléndula y aloe vera. Con ingredientes naturales, cruelty free y vegano. Está hecho en Valencia. Este producto es valenciano. Este producto es full size. Y su precio es de 34,99 pounds. Oh my gosh. Esto sí que está bastante caro. El segundo producto es este de aquí de la marca Ilamasca. Este es el Mini Liquid Eyeliner. Su precio es de 10 pounds. De Ilamasca no he probado muchas cosas. Tengo nada más que dos productos. Así que estoy muy contenta de que venga un delineador. Porque un delineador siempre es bienvenido. A mí se me gastan los delineadores como agua. Porque me hago el delineador todos los días. Así que muy contenta de este producto. El tercer producto es esta belleza de la marca Paradox. Wow. Cuando vean los productos terminados se van a encontrar esta cremita. Yo la tuve en un formato mini talla. Era muy muy pequeñito. Pero me duró un montón. Y este producto es lo máximo. Se los digo ya porque lo he usado. De la marca Paradox. Este es el Repair 3 en 1. Acondicionador, mascarilla y como crema de acabado. Me encanta. Este producto es bellísimo. Y estoy muy contenta de que haya venido. Es una marca que me encanta para el cabello. Yo lo he utilizado sobre todo como acondicionador. Y me encantaba. Porque te deja el pelo muy suavecito. Se nota que estás usando un producto que está dedicado al cabello. Y me encanta. La verdad es que estoy muy contenta con esta marca. Y que haya venido este producto. Vale 20 pounds en su tamaño original. Este trae 50. El siguiente producto es este de aquí. The Beauty Crop. Es un brow. Y esta es una máscara para las cejas. Que me gusta muchísimo. Así es el producto. Este ya lo he usado. Me gusta porque te deja muy fijas las cejas. Yo siempre lo limpiaba después de cada uso. Porque si no se te queda esto marrón. Y da... Usarlo. Te deja las cejas bastante bien. Las fijas muy bien. Así que este producto me gusta. Y es un producto vegano. Corrective free. Libre de parabenos. No tiene aceites minerales. Formulado con aceite de castor. Vitamina E. Y aloe vera. El del nuevo producto es de la marca Rituals. Y no puedo estar más contenta de que venga un producto de Rituals. Me encanta la marca. Es lo máximo. He probado varios de sus productos. Y este es de la línea Rituals of Mer. Trae 20 mililitros. Y su precio es de 5,90 pounds. Pero en su tamaño full size. En su tamaño de venta. Trae 50 mililitros. Y su precio es de 17,50. The Rituals of Mer. Sparkling Air and Body Mist. Me llama mucho la atención que no solo sirva para el cuerpo. Sino que también es para el cabello. Así que me lo voy a poner de una vez. Les tengo que decir que el perfume que me puse aquí. Todavía huele. Y siento que conforme va pasando el tiempo. Se va intensificando. Wow huele. Huele demasiado rico. Pero siento que es para hombre. A mí no me gustaría tanto. A mí no me va tanto. Pero siento que es buenísimo. Porque conforme ha ido pasando el tiempo se ha ido intensificando. Bueno voy a aplicar este de la marca Rituals. Y vamos a ver a qué huele. Lo voy a aplicar aquí. Estoy así como el gatito de la suerte. Huele bastante bien. Y para el cuerpo siento que va a estar genial. Sobre todo después cuando te sales de duchar recién recién. Te lo aplicas y se va a absorber mejor en el cuerpo. Lo que sí es que huele bastante a fruta. Es como si tuvieras una naranja y te lo hubieras pasado por el cuerpo. Ahí está el producto. Y este es el último de la cajita para el mes de febrero. Conforme va pasando el tiempo se va difuminando el olor. Porque se lo sentía así como demasiado naranjoso. Pero ahora sí se está volviendo cada vez más sutil. Y se tiene otra fruta. Lo que no sé porque todo está en inglés. Pero ya lo buscaré. Y bueno, pues ahí están todos los productos de ambas cajitas. Si tienes la suscripción anual te sale 11 pounds. Pero, pero, pero se cobraron 15 euros. Así que 15 euros vale la cajita. Estoy la verdad es que muy, muy contenta con la suscripción. Me ha gustado muchísimo que venga también la cajita de regalo. Porque siento que si te vas a suscribir por un buen tiempo. Siento que por la suscripción vale muchísimo la pena. Me han venido dos cajitas. Lo que se agradece un montón. Porque siempre que te suscribes a lo mucho encuentras rebajas. Pero no tanto que te den una cajita extra por la suscripción. Así que eso me ha enamorado. Encima vienen chocolates. La selección de productos está muy, muy bien. Le damos con este video la bienvenida a Glossybox, a este canal. Todos los meses van a tener la suscripción a la cajita. Y todos los productos. Apenas me llegue la cajita. Así que estoy muy contenta con la suscripción. Muy contenta con las dos cajitas. Tenía que grabar este video hoy sí o sí. Es de madrugada. Ya serán las 3 y algo de la mañana. Yo estoy aquí. Hablé y hablé y hablé como un loro. Pero es que no me podía resistir a grabarlo. Mañana voy a estar así como... Quería grabar la suscripción ya. Porque quería enterarme de todos los productos que vienen. Estoy muy contenta. Y estoy... O sea, huelo demasiado rico. El perfume me mata. Que el perfume, conforme va pasando, el tiempo se va sentando. Y huele más en mi piel. Así que estoy muy contenta con este perfume. Este de aquí, de Rituals, cada vez se va suavizando. Siento que para el cuerpo, después de salir de la ducha, te aplicas esto. Estoy muy contenta. Así que bueno, bellezas. Nos vemos este domingo con un videito nuevo. No pierdas el video de productos terminados. Porque hay muchísimo maquillaje. Y ahora sí, bellezas. Me despido. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Si fue así, no te vayas. No te vayas a dejarme tu like. Que eso me ayuda y me hace saber que este tipo de videos te gustan. Si te gusta el contenido de mi canal, lo único que tienes que hacer es darle click a mi carita que te va a aparecer por aquí. Y si te perdiste el último video que subí, te lo dejo en la parte de aquí para que lo veas. ¿Cómo se va a darle? Un click. Nosotros nos vemos en un próximo video. Les mando un millón de besos hasta donde quiera que estén. Bye.